Estaba tranquilamente tomando imágenes de estas dos hormigas enemistadas. Son de especies diferentes. Y de repente, me tropecé con esto. Se trata de una pequeñísima araña negra, cazadora de hormigas. Estas arañas, ya de por sí son muy difíciles de ver por su pequeño tamaño, además de su color negro, que las hace imperceptibles al ojo humano. Pero aún son más difíciles de ver cuando están en acción, como ahora. Fijaos con qué destreza y paciencia está cazando a esta enorme hormiga. El nombre científico de la hormiga es Mesor barbarus. Habita en prados y campos de cultivos abandonados, o en lugares de poca actividad humana. Por lo general son granívoras, o lo que es lo mismo, que se alimentan de granos. Es una especie monogínica, es decir hay una sola reina por colonia, que es la única encargada de poner huevos. Fijaos en lo que tiene la hormiga en una de sus extremidades. Es otra hormiga muchísimo más pequeña. La lleva fuertemente agarrada a su pata con sus mandíbulas. Significa que la hormiga Mesor viene de alguna batalla entre hormigas, normalmente por el dominio de alimentos encontrados, o simplemente por coincidir ambos hormigueros en la misma ruta. Esto es una muestra de lo que ocurre cuando dos comunidades diferentes de hormigas coinciden. En este caso, aunque existe una notable diferencia de tamaño entre especies, las más pequeñas, además de ser muy agresivas, son mucho más numerosas. Se agarran a las patas de las más grandes con tal fuerza, que resulta muy difícil separarlas. Las más grandes lo saben y se defienden eliminando a las pequeñas antes de que las muerdan. Estas pequeñas hormigas, se agarran tan fuertemente a sus patas, que a algunas no les quedará más remedio que llevarlas así durante el resto de sus vidas. Respecto a la araña, es muy difícil identificarla. Pero es muy posible que se trate de algún tipo de oecovido. Las arañas del género oecovidae cuentan con 110 especies distribuidas en seis géneros. Se trata de las diminutas arañas, muy comunes, que vemos en paredes de interior pero cercanas al exterior. Puedes localizar a estas arañas fácilmente en la torreta de la terraza de tu casa, si es que la tiene. Normalmente son muy pequeñas de unos dos o tres milímetros. Suelen hacer pequeñas telarañas en los huequecitos de las paredes, donde hacen sus reconfortantes y pequeños lugares de cubijo. La araña hace círculos sobre la hormiga para enredarla poco a poco con su fina seda, que a puras penas se puede ver. Cuando su presa esté correctamente atada, se la llevará. No la consumirá en este lugar, lo hará en un lugar tranquilo, donde se la comerá plácidamente. Esta hormiga, ahora deja de ser hormiga y pasa a ser comida. Preparando los últimos detalles y comprobando bien las expertas ataduras, En el trayecto, su carga se queda enganchada en unas ramitas que le dificultan el transporte. Y surge un nuevo problema, sacar su comida de aquí. Aunque las imágenes puedan ser chistosas, resulta que este tipo de anécdotas ocurren constantemente en el mundo de lo pequeño. Es una muestra ejemplar para nosotros, los humanos, que vivimos el día a día solucionando problemas y tomando otros. Como veis, en el mundo animal también ocurre lo mismo. Decidí intervenir y ayudar a la araña. Le di la vuelta a las ramitas para liberar a la hormiga. Pude ver en mi mente como la araña me dio las gracias. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con amigos y familiares y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te pueda avisar de mis nuevos vídeos. Muchas gracias.